Si porque a tus plantas ruego Esta rica de emoción ¿Piensas que mi corazón Se va de pena romper Y que por siempre ha de ser Esclavo de tu pasión Te equivocas, te equivocas Fresco y fragante capullo Yo quebrantaré tu orgullo Como el minero a la roca Si a la lucha me provocas Dispuesta estoy a luchar Tú la espuma y yo el mar Que en sus cóleras confía Me has hecho llorar Pero un día Yo también te haré llorar Entonces cuando rendido Me ofrezcas toda tu vida Perdón pidiendo a mis pies Perdón pidiendo a mis pies Como mi cólera es Infinita en sus excesos Sabes tú lo que haría En esos momentos de indignación Arrancarte el corazón Para comérmelo a besos Arrancarte el corazón Para comérmelo a besos Dijo para comérmelo a besos Gracias.